¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cancha sintética del Bonilla, donde se va a jugar la tercera fecha de esta espectacular Superliga de Fútbol 7, categoría Stars. Es la tercera jornada, o se culmina la primera rueda, de los grupos diferentes que están en este escenario, en el recinto del Bonilla. No pudiste venir, no pude estar acá con tus principales figuras, con tus principales estrellas, tranquilo, porque aquí en Canchereando te lo contamos todo, no te lo pierdas. Estamos aquí con el entrenador de defensor, acaban de conceder su primer triunfo, Jean-Pierre Moreno, mi hermano del alma, primer triunfo como entrenador. El discípulo de San Pablo, ¿y me han dicho? Bueno, la verdad que sí, aprendí bastante de él. Este es otro fútbol, la verdad que no se puede plamar más las ideas que uno tiene de lo que es fútbol 11, pero estamos haciendo algunas inquisiciones en el equipo, y gracias a Dios, hoy día se ha dado resultados importantes, me parece que el equipo cambió la actitud, y eso es lo que queríamos, la verdad, estábamos con un par de rachas negativas, ahora ya tenemos un score a favor, y esperemos que ahora en adelante los muchachos se pongan las ganas, y para que el campeonato se haga más interesante, y si no solamente hay un protagonista, si no hay un par o tres, así que eso es lo que esperamos. Seguimos aquí, amigos, con el canchereando, la Superliga de Fútbol 7, la categoría Star, y nos encontramos también con las chicas que vienen a ver el Fútbol 7. ¿A quién has venido a ver hoy, Jiménez? A Alessandro Morán. Jugardo Universitario de Deportes, que el día de hoy han perdido. ¿Qué pasó con los chicos de la U? ¿Qué pasó? No sé, de repente no supieron hacer los cambios, creo que porque lo sacaron a Alessandro. Debe ser. Ahora, lo que te quiero preguntar, ¿enamorada, amiga, novia? ¿Qué cosa, Alessandro? Enamorada. ¿Puedes decirle a las chicas que se quieren animar o están en duda que vengan acá a presenciar, porque esta es una fiesta, ¿no es cierto? Por supuesto, que vengan, es monstruo, el ambiente es lindo y se van a divertir un montón. Estamos con una de las figuras del partido y en realidad con la figura Tito. Mejor rodeado no puedes estar. ¿Cómo estás mejor rodeado? ¿Ahora o en el campo de juego? En el campo y hay que hacerse iguales más seguido. Dime, ¿qué tal la remontada ahora? Parecía en un momento que quizás Cristal, que Sporting se los iba a ganar, pero al final se dio la garra, el talento y también un par de pepas. No hay surdo malo, ¿no? Así dicen. Bueno, no, con Cristal, imagínate, 4-1 abajo con ese equipo, súper difícil, ¿no? Pero bueno, no aflojamos, es lo importante. Seguimos con lo nuestro, ordenados, yendo para adelante, a ver qué pasaba. Hicimos 1, hicimos 2 y bueno, se nos presentó las oportunidades y la metimos. Ahora, sale una pinturita, una pinturita quizás como la de CPP. ¿Qué fue mejor o más bonito? ¿Tu gol o la pinturita de CPP que están por acá? No, el gol. El gol creo que ha sido más importante que las pinturitas. Están siempre. Están siempre, un gol así no se hace siempre. Ya vi que tú eres casado, ¿no? Bien casado. Vamos a todos para que vayan en este espectáculo. Cada vez está mejor, está poniéndose más bonito. Ya viene la otra etapa, así que no se lo pueden perder. Estamos acá con dos figuras que hacen posible que pueda ser una fiesta con Ramón Quiroa y Bruno Ginoquio. Ramoncito, el espectáculo está más lindo, ¿no? Está excelente, espectacular. Tenía que felicitar a los organizadores, no sé quiénes son, pero de todas maneras les mando, les digo que se pasan, me encanta, me encanta la organización, me encanta la gente que le pone este calor, que aparte todas estas chicas que tenemos atrás nuestro, también me encantan. De todas maneras me parece que el espectáculo, el espectáculo no, al contrario, ahí soy un definidor con mucha tranquilidad y si me tengo que ir a la largue, sigo para la largue también. Es un partido que lo tengo que definir por penales. Bruno, tú estás soltero, mi hermano, te he visto trabajando como de costumbre, pero trabajando en el floro. No, 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 para nada. Siempre hacemos entrevistas post partido, siempre con la figura, pero el campeonato está lindo todos los lunes, ya saben, a partir de las 7 de la noche, cuatro partidazos y el coliseo siempre repleto. De esta forma, amigos, estamos llegando al final del canchereando, esperamos que se hayan divertido, que lo hayan pasado bien y obviamente, si quieren vivir todo esto en vivo, tienen que venir todos los lunes aquí a la cancha sintética del Bonilla a presenciar lo mejor del Fútbol 7, obviamente en la Superliga Movistar. Todo esto aquí en el Bonilla, nos esperamos el próximo lunes. ¡Gracias!